El Corantioquia anunció que 18 municipios de Antioquia tendrán viveros comunitarios para promover la siembra de 152 mil árboles y plantas nativas. Con esto buscan también fortalecer el empleo y la economía de las comunidades que se vinculen a este proyecto. Los bioviveros serán administrados por las Juntas de Acción Comunal. Una vinculación entre la Junta de Acción Comunal, que es el quien opera, la Administración Municipal que presta un apoyo técnico, y Corantioquia, pues que también estamos allí con una inversión importante y con una asesoría técnica para que estos bioviveros se conviertan, además de un instrumento para mejorar los ecosistemas, para mejorar nuestra calidad del aire, del agua. Cada vivero tendrá un costo aproximado de 22 millones de pesos, con los que buscan generar empleo y promover la siembra de árboles. La meta para Corantioquia es llegar a 80 bioviveros, por lo menos 80 bioviveros comunitarios. Vamos a empezar con los primeros 19 bioviveros en 18 de los municipios de nuestra jurisdicción. Invitarlos a todos para que también en enero se vinculen a la nueva convocatoria, que queremos allí generar oportunidades. Son 18 municipios beneficiados con los bioviveros, entre ellos Valdivia, Pueblo Rico, Copacabana y Caracolí.